también las pobres jacintas o hija que picores por dios pues a mí a qué nervios por dios pero se puede saber que te ha entrado ahora eso lo malo que no entra nada hija así que lástima hija será una pulga porque otra cosa ya me dirás hoy es una pulga amiga la he cogido oye mira la he cogido mira 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 yo no la veo todo va a ver de mierda quita qué horror qué horror que seguro que la has traído tú hombre a ver quién la va a traer la ganda con los perros no la vas a traer tú que no das ni golpe hija mía ay por dios hablando de perros pues si tengo que dar la comida a los animales pero si hoy es domingo ya lo sé pero mira ramiro el veterinario te acuerdas de él a hija pues quería pasar el hombre este fin de semana con su novia la sierra sabes y entonces me dijo oye celeste a ti te importaría cogerme los recados por teléfono y atenderme a los chuchos que tengo en la tienda la hija el hombre me lo pidió con tanto sentimiento que no puede negar y si no te lo hubiese pedido te habrías ofrecido tú a ti te chifla estar siempre en medio chica no lo puedo remediar si puede hacer un favor lo hago mujer y a veces cuesta tampoco hacer el bien hija mía anda que está la casa hecha una mierda es si no fuera por mi hija mía hasta la parabólica la tenemos sucia oye pero de qué te has vestido yo sencilla como siempre ya me conoces eso ahí es que no sé qué ha pasado con esto hija mía por dios pues me lo compré mini faldero estaba de mona me he debido encoger y ya sabes que con la edad se encoge todo hoy calla 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 bueno pues voy a ver si puedo hacer un poquito de ejercicio ahí ten cuidado te vas a romper hija mía qué mala idea mañana mismo empiezo con el biomanán esa película ya la he visto oye para dar ánimos eres la única a mí se me va todas las caderas en eso soy muy española en eso yo te aficiona la morcilla que no paras pero cómo se puede mojar la morcilla en el biomanán pues mira bueno pues para que te enteres a mí no me gustaría parecerme a una estefanía una mujer ha de tener formas chica lo malo de tus formas es que te has cargado la cama dos veces guapa con las formas yo estaría internarme en una clínica especializada y que me hicieran de todo desde aquí hasta aquí anda cacho guarra anda cacho guarra desde aquí hasta aquí te tocarían todo guarra que eres una guarra guarra ala 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 pero quieres estarte quieta con el trapito no puedo me ha dado un ataque hija mía mira me pones nerviosa más nerviosa me pongo yo al ver que no da golpe que me tienes harta harta me tienes hola yo no tengo la culpa de que la empresa haya decidido hacer recortes con el personal claro que si vamos a ver en la actualidad estar en el paro viste mucho pero hija es que tú llevas el paro como una promesa sí ya 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 menuda promesa hace tres meses que no le mando pasta a mi padre y qué pues que estoy viendo que cualquier día se nos presenta aquí aquí también tu padre oye no fastidies hija a ver si va a pasar lo de tu hermano el insubiso uy calla que se presentó por reyes y no se largó hasta la subas de fin de año calla calla y encima se comió el turrón el tío no me lo recuerdes uy pero qué es esta guarrería que hay aquí ay qué es esto para qué lo usas para las moscas oye oye que esto no es ninguna guarrería ni para las moscas somos para las moscas es una trenza de pelo natural que me costó mi buen dinero ay celes celes qué la sacaba en la revista cuando eras artista sí todos decían que me daba un aire a lo Grace Kelly por dios cuánto miope hay por el mundo hija nunca debí dejar mi carrera los representantes se peleaban por llevarme a dónde al estrellato jesús me perdona había pensado otra cosa hija siempre soñé que un día vería mi nombre en los carteles marga marabú super vedete ay marabú dice la tía marabú chica pero tú no te llamas margarita reboredo chamizo ay oye por favor celeste no seas ignorante marga marabú era mi nombre de guerra ay será por eso que te gusta contar tanto batallas hija mía ay que me vuelvo loca qué sabrás tú qué sabrás tú yo soy una mujer moderna ya y me gusta conocerlo todo y qué te falta viajar en submarino hija mía uy 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 mi gato uy 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 mi gato uy 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 ¡Ay, no estás en la onda, hija! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, oye! ¡Oye, que no sé lo que has querido decir! ¡Aún no he cumplido los 40! ¡Ay, qué ataque! Dice que aún no ha cumplido los 40. ¡Ni los cumples! ¡Ay, amiga! Toda por lo misteriosa que él se parece al Triángulo de las Bermudas, hija. Vaya, pues no es por presumir. Pero lo tenía todo, todo. Cuerpo, voz. Porque además yo era de las que cantaba. Y digo yo, ¿y si eras tan buena? ¿Por qué lo dejaste? Por amor. Mira qué pava. Sí, sí, sí. Yo siempre he sido un animal de amor. Los hombres me asediaban. ¡Ay, qué suerte, amiga! Suerte, pues ya ves. Teniendo donde elegir, me fui a enamorar como una bruta de Feliciano. ¡Ay, qué nombre tan romántico, ¿verdad? Un comerciante de manoteras. De manoteras, hija, te oí. Que se llevó todas mis ilusiones. ¡Ay, qué lástima! Fíjate si seré tonta, que me he emocionado. Cálmate, mujer, no te emociones, por Dios. Ay, a mí no me gusta cotillear, hija mía. No, de verdad, ¿eh? La vida privada... ¿Y qué pasó con el de manoteras? Cuéntame. No, nada. Hija, cuéntame, ¿eh? Nada, nada, nada. ¿Cuánta cuenta? Que un día una voz anónima me dijo por teléfono que el muy canalla estaba casado. ¿Que estaba casado? ¡Ay, que estaba casado! Y tenía cinco hijos. ¡Uf! Calla, calla. Voy a dejarse la reja mía. Contra eso no se puede luchar. ¿Cómo vas a luchar? No hay quien luche. ¿Eh? Figúrate. ¡Eran cinco hijos! Y ella era una santa, ¿eh? Hija, te oigo y me paré de estar viendo el serial Agonía en Maracaibo. Ay, por cierto, que ya hace días que no lo veo. Que no lo... No sabes lo que te pierdes, amiga. Bueno, lo que está pasando esa pobre Yolanda Marta María por culpa del chulo de Leonardo Pedro Luis Arturo. ¿Pero qué ha pasado? Nada. Ella le ha alargado que el hijo que espera es de él. ¡No! ¡Sí! ¿De verdad? Palabrita del niño Jesús. ¡Ay, cuenta, cuenta, cuenta! Pues hija, él se puso bravo y la reúna bofetada que a la pobre muchacha la sonaron todas las campanillas, todas las campanillas. ¡Ay, mi amor! No me seas pendeja. Leonardo Pedro Luis Arturo. Leonardo Pedro Luis Arturo. Regrésame los besos que te di. ¡Ay, bueno, va, chaval! Vale, ¿no, pana? Ok, panita. Aquí el propio... Ok, definitivo pana. Ok, se acabó, pana. Papacito, papacito, por Dios. ¿Acaso quieres a otra? Sí, a otra que es más chévere que tú. Anda. Eso de chévere debe querer decir que la otra es una loba, pero una loba. Porque, a ver, hija mía, chévere de qué viene? Ah, no sé. De Berberecho. Chévere, Berberecho, Mejillón. Pobre Yolanda Marta. María. María. Todos los tíos tendrían que estar colgados. ¿Así? Sí, de nosotras. ¿Eh? Calla, por Dios, calla. No sé ni lo que digo ya, hija mía. Ay, perdóname, Pepe. Perdóname, Pepe. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a guardarle ausencias a ese mastuerzo? Oye, Marga, un momento conmigo, lo que quieras, ¿eh? Pero a Pepe ni le nombres. Yo sé que volverá. Un día entrará por esa puerta y me dirá... Chata. Y todo quedará olvidado. Será como una fiesta, Marga, como una fiesta. Espabila, chica, espabila. Mujer. Un tío que te deja plantada con traje, boda y toda la Pascua. Es un... Marga. No digo lo que es, porque soy una señora. Bueno. Vamos a dejar ahora la señora. Ah, oye. ¿Qué? Oye, ¿por qué no le escribes al defensor del pueblo? Yo había pensado en Cristina Almeida. Una mujer entiende mejor estas cosas, ¿no crees? Digo yo, parece campechana la tía, ¿no? Y tiene pico, ¿eh? Tiene pico. Qué tierra, zonceles. ¡Ay! Yo no sé lo que pasa con nosotras. ¡Ay! Yo tampoco. Dos chicas solas. Guapas. Con estos cuerpazos. Y sabiendo hacer de todo. ¿Tú más que yo? ¿Qué? Lo digo porque tú sabes escribir a máquina. Ah, sí. Aunque no la uses, porque hay que ver. Uy, pero la última palabra no está en dicha, celes, no. Tú me conoces. ¡Yo soy muy burra! ¿Qué me vas a contar? ¿Cómo se me ponga donde yo me sé? Marga, por Dios, Marga, todo el día con la pescadilla. Hombre, hombre. Mira, vuelvo al teatro. ¡Calla! Qué bonito el teatro, amiga. A mí también me hubiese gustado trabajar en el teatro, hija mía. Y sacar un pulmero de esos en la cabeza con una cosita por aquí y otra por ahí. ¡Qué vergüenza me decir eso! ¡Ay! ¡Uy, tú no das la talla para eso! ¡Uy, voy a desayunar! ¡Uy, qué tía asquerosa! Dice que yo no doy la talla. Eso es verdad, no doy la talla. Pero al menos no rompo la cama como tú, guapa. ¡Ay, con lo bonito que debe de ser bajar por una escalera con un traje lleno de brillos y el público aplaudiendo! Ya soy perversa, yo soy genial, los hombres dicen que soy chenchual y aunque estoy un poco loca mi carne es de oca. Te enseñaré el ombligo cuando duermas conmigo y verás que es redondo y con un agujerico.